Una iniciativa que surge del programa de graduados, en la cual aprovechando todo el trabajo que viene desarrollando la Universidad Nacional del Litoral y en el marco del desarrollo sustentable que ha sido el lema de las jornadas anteriores, sale este programa que tiene que ver con aprovechar la potencialidad de la Facultad de Ciencias Agrarias, con las áreas de los viveros de las reservas y poder pensar en que tenemos capacidad para desarrollar un árbol y un programa que tiende a ser un poco más, a plantear un árbol por cada graduado que tiene la Universidad Nacional del Litoral. La universidad tiene 2.500, 2.800 graduados por año. La idea es que nosotros producimos un árbol por cada uno de los graduados, después en convenio con instituciones, en función de los planes de gobierno, también municipal, provincial y nacional, en lo que se necesiten, aportamos ese material para que puedan ser plantados en algún lugar que se necesite, son especies nativas desarrolladas por investigadores nuestros y que justamente lo que uno busca es que formen parte de un diseño ecológico que mejore el medio ambiente natural, pero que no sean plantados en cualquier lugar y con cualquier diagramación. Los ejemplares son todos, apostamos a los árboles nativos, esto tiene una importancia superlativa para nosotros, porque el árbol nativo, primero por una cuestión simbólica y además por una cuestión práctica, son especies que pertenecen a esta zona, son nativos de acá, son originarios y están adaptados a las condiciones climáticas, edafológicas y demás de estos sitios. Hay un plan de plantación de todos estos ejemplares, se creó un comité en este programa formado por diferentes áreas de la universidad, diferentes miembros representantes de distintas áreas involucradas, que son los que determinan los destinos finales de los árboles. Y para esta primera etapa inicial se determinó que estos 400 ejemplares estarán destinados todos a predios de la universidad propia. Hoy comenzamos aquí en Esperanza, para Esperanza están previstos más de 100 árboles que se van a plantar, después retomaremos el semestre siguiente en el resto de los predios. Queda Ciudad Universitaria, el predio de Galvez y en Reconquista. Es una actividad muy, muy, muy importante, sobre todo en estas épocas en donde nuestros ambientes están muy degradados. Y sobre todo destaco el hecho de que se realice con plantas nativas, porque particularmente yo también participo del PRODOCOVA y generalmente cuando uno va a buscar árboles para poder plantar, para poder poner en su vereda, en distintos ambientes, la mayoría son exóticos. Y esta actividad permite también, no solamente colaborar con nuestros ambientes, teniendo mayor vegetación, que es fundamental, sino que también poner árboles nativos, que no solamente son más resilientes a nuestros tipos de clima, sino que también están más en contacto con todas nuestras especies silvestres de animales, bacterias, hongos, etc.